Está librando un debate dentro del catolicismo sobre la legitimidad del liberalismo moderno. R. R. Reno, editor de la revista First Things, se detiene para ayudarnos a comprender lo que está en juego en el debate. Zai Kélat Las ideas modernas sobre la libertad no están liberando a las personas. Los católicos están debatiendo qué hacer al respecto. R. R. Reno es el siguiente. Zai Kélat Hola, y bienvenido a Focus, el podcast de Catholic Answers para vivir, comprender y defender su fe católica. Soy la Zai Kélat, tu anfitriona. First Things es un gran problema. Ha tenido un gran efecto en la cultura en las últimas décadas, y es uno de los lugares a los que acuden las personas religiosas, y en algunos casos, las personas no religiosas, para pensar en la relación de la religión y la vida pública. Su editor, su editor hoy en día, es R. R. Reno. Está en el tipo de estar parado sobre los hombros de gigantes. Estoy seguro de que diría que fue fundada por el padre Richard Dion Noy-House, un verdadero gigante. Zai Kélat Uno de los debates que ha estado ocurriendo dentro de las páginas de First Things, y que se derrama desde esas páginas hacia el mundo en general, ciertamente hacia el mundo católico más amplio, es un debate sobre las ideas modernas, sobre la libertad, el liberalismo moderno, la democracia liberal moderna. Estas cosas no están produciendo lo que prometieron que producirían, vidas humanas más plenas y libres, y más humanas. Zai Kélat De hecho, en muchos sentidos, están esclavizando a segmentos cada vez más grandes de la sociedad. Entonces, ¿qué debemos hacer los católicos al respecto? Bueno, una forma de pensarlo es que la democracia liberal misma fue, desde sus cimientos, una idea fallida. Otra forma de pensar al respecto es que la democracia liberal fue una buena idea que se descarriló en cierto momento, y nosotros los católicos tenemos el deber de volver a ponerla en marcha. Zai Kélat Bueno, RRR no estaba, y lo llamaremos Rusty en nuestra conversación aquí, estaba en la oficina, así que le preguntamos sobre este debate que está sucediendo dentro de las páginas de First Things y en el mundo en general, y esto es lo que tenía que decir. Rusty Reno, editor de First Things, probablemente la publicación más importante del mundo sobre religión y vida pública. RRR Reno Me gustaría pensar que sí. Zai Kélat Eso creo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. RRR Reno Genial estar contigo. Zai Kélat Si miras el catolicismo desde afuera ahora, ves todos los escándalos, ves debates sobre la liturgia y todo eso, y a menudo eso nos ocupa dentro del catolicismo, pero en realidad hay una profunda conversación intelectual en curso en el mundo católico que creo que es más robusta en el mundo católico que en cualquier otro lugar, y tiene que ver con la democracia liberal, y sea o no, en última instancia, la democracia liberal es humana o inhumana. RRR Reno Ha habido una conciencia. Quiero decir, creo que como recuerdo, fue en la década de 1990, o incluso podría haber sido a fines de la década de 1980, luego Josef Ratzinger escribió sobre la democracia cristiana y el pluralismo. Él, en esa coyuntura, argumentó que, y parte de lo que diría el fundador de First Things, Richard John Neuhaus, que los mejores logros de la democracia liberal requieren los bienes preliberales o no liberales, especialmente la iglesia y la fe religiosa para florecer. La llamada paradoja Beckenfeld 3 minutos y 22 segundos Beckenfeld 3 minutos y 25 segundos fue un teórico político alemán que argumentó que, paradójicamente, el liberalismo requiere valores preliberales o instituciones preliberales para prosperar. Zahí Kellat Pero ese argumento no significa, sin embargo, que cualquier sistema político que una sociedad cristiana pueda producir prosperará debido a los fundamentos cristianos. Hay algo en el sistema mismo que tiene una potencia, que puede requerir estar, por lo que tal vez podríamos decir, conectado, a las energías de una sociedad cristiana, pero en realidad funciona mejor conectado que decir que un comunismo o un socialismo o un fascismo, o tal vez incluso entonces la monarquía lo haría, No lo sé. R.R. Reno Bueno, existe esa pregunta sobre si la democracia liberal, moderna y liberal es o no el mejor régimen. Zahí Kellat Sí. Ahí es donde quiero llegar. R.R. Reno Creo que la iglesia siempre ha sido agnóstica con respecto a los regímenes políticos, mientras que la iglesia ha funcionado en imperios y en ciudades-estado, ha funcionado en monarquías y, obviamente, en la era moderna, en democracias. Pero esa es una pregunta aparte. La iglesia puede tener una opinión sobre cuál es el régimen preferible sin decir que los otros son antitéticos al florecimiento de la fe católica. Pero yo diría que con respecto a cómo, miremos hacia atrás al cristianismo, la fe cristiana tiene un efecto correctivo en cada régimen. Ayuda a corregir sus fallas. R.R. Reno Y se puede decir que parte de la aristocracia o monarquía es, se podría decir que el gran vicio es el orgullo. Aquellos que están en los altos niveles de la sociedad pueden ser altivos y mirar hacia abajo con desdén hacia los que están en el fondo. Y, obviamente, el Magnificat es una advertencia y la llamada cristiana a la humildad puede corregir los excesos en la sociedad aristocrática. Ataacville preocupaba que la sociedad democrática tuviera vicios muy diferentes, mediocridad, también que la igualdad puede llegar a ser muy, el principio de igualdad puede llevar a un gran resentimiento por las inevitables diferencias entre cualquier disparidad. Saí Kélat Cualquier disparidad vista como injusticia. R.R. Reno Pero creo que el liberalismo es un proyecto de libertad, eliminar las barreras a la capacidad de uno para gobernar la propia vida, y que el cristianismo también puede corregir los excesos de eso, me parece. Saí Kélat Bueno, la forma en que la pregunta funciona dentro del tipo de firmamento intelectual católico en este momento, esencialmente es, es esto lo que tenemos, esta democracia liberal que tenemos, es en última instancia compatible con la fe católica. Es susceptible a la fe católica. R.R. Reno Me parece que uno de los libros más importantes de nuestro siglo hasta ahora, es el libro de Patrick Dinin, Why Givar Alizanfeir. Todos en el mundo católico que tienen esta conversación están, en cierto sentido, teniendo la conversación en respuesta a ese libro, al menos hasta cierto punto. Era así de importante, creo. R.R. Saí Kélat R.R. Reno Derecha Que no son compatibles ¿En qué sentido? Quiero decir, para San Agustín, la ciudad de Dios es antitética a la ciudad del hombre. Es un pensador complejo, pero hasta cierto punto, todo, o para el caso, en el Evangelio de Juan, el mundo, cualquier régimen, odia el testimonio de Cristo, o San Pablo habla de nuestra esclavitud a los principados y poderes que gobiernan el mundo. Así que yo diría que todo régimen político es, en cierto sentido, antagónico, si no antitético, hacia la verdadera fe, porque todo régimen mundano está tentado a verse a sí mismo como el régimen final y más elevado, por así decirlo, que sus fines y propósitos son últimos. R.R.R. Reno Debido a que el Estado tiene un poder legítimo para usar la fuerza letal, esa es una de las definiciones del Estado, es el Estado es eso, que tiene el poder legítimo de infligir la muerte a sus propios ciudadanos como castigo, o arrojarlos a la batalla o lo que sea. Si pensamos que la muerte es el poder final, por así decirlo, o que es la realidad final, entonces será muy tentador pensar que ese Estado es el último. Y, por supuesto, la Iglesia se opone completamente a esa noción. R.R. Reno En ese sentido, cada régimen, cada orden político, está en desacuerdo, siempre potencialmente en desacuerdo, con lo que la Iglesia enseña. Pero me resulta difícil decir, bueno, ¿cómo podría? Quiero decir, me pareció que el cristianismo tiene, y sigue funcionando de manera bastante efectiva en el sistema estadounidense, que es tal vez una democracia imperfecta, pero parece ser una democracia liberal. Eso parece contradecir el punto de Dinin. Así que Dinin, tendría que estar haciendo un punto más sutil, que es que el liberalismo, a diferencia de la sociedad democrática liberal que tenemos actualmente, pero el liberalismo como ideología, si se le permite correr desenfrenadamente, es antitético al cristianismo. Me parece persuasivo. Zai Kélat Esa es una distinción muy útil, la distinción entre democracia y liberal, que después de todo, es justa, así es como vamos a tomar decisiones. Lo ponemos en papel y luego tomamos decisiones de esa manera. R.R. Reno Bueno, la democracia es una regla de la mayoría, y liberal es que hay límites en lo que la mayoría puede hacer. Así que la mayoría no puede desposeerme, así que tengo derecho de propiedad. La mayoría no puede enviarme a un gulag y matarme. Tengo derecho a la vida, o la mayoría no puede disolver la familia, que hay un derecho natural de la familia. Y eso es lo que básicamente los teóricos del liberalismo, personas como Yon Laak, lo que estaban tratando de hacer es articular los límites del poder del gobierno. Mientras que la democracia dicta quien obtiene el poder, el liberalismo dicta los límites de ese poder. Zai Kélat Pero el liberalismo entonces como una ideología o como una forma de vida, o como un conjunto de suposiciones sobre lo que es una persona humana, y lo que es la sociedad, que es un animal diferente. Eso es otra cosa. R.R. Reno Me parece cierto. El liberalismo, supongo que su verdad subyacente es que como criaturas nacidas, creadas a imagen de Dios, tenemos la capacidad de autonomía. En otras palabras, tenemos la capacidad de autocontrol, que tengo la capacidad de gobernar mi propia vida, y que es más noble vivir una vida autónoma que vivir una vida bajo el dominio de otros. Ese parece ser el núcleo de la verdad en el liberalismo. Eso es cierto. Creo que el cristianismo afirma eso. R.R. Reno Como nosotros, el cristianismo, rechazamos cualquier noción de conversión forzada, por ejemplo, y así lo más importante acerca de nuestro destino eterno, es nuestra decisión a favor o en contra de Cristo. Y eso tiene que ser uno que hagamos, y otros no lo están haciendo por nosotros. Pero entonces el liberalismo, la pregunta es, ¿cómo puedes ser autónomo? Eso me llama la atención, el liberalismo tiende a asumir que el gran proyecto es eliminar los límites que se ponen a la libertad de las personas para decidir por sí mismas. R.R. Reno Y creo que si ese es el proyecto, eventualmente, se convierte en un ácido que en realidad socava nuestra capacidad de libertad en lugar de mejorarla. Zahí Kélat Me parece que al menos lo es en parte. Quiero decir, es un libro muy complejo. Al menos me resultó algo difícil. El libro de Patrick Dineen. Pero la idea subyacente es que el liberalismo no se trata solo de libertad. Se trata de la autodeterminación como la cualidad definitoria de la libertad. Es que dices para qué sirve tu libertad y para qué te gusta ser libre. Cuando eres una entidad autodeterminada, entonces eres peligroso. R.R. Reno Bueno, parte de la idea central del libro es que, a medida que el liberalismo erosiona las instituciones autorizadas, las instituciones no liberales, ya sea la autoridad de los padres, la autoridad de los maestros, las autoridades religiosas, la autoridad de las normas morales en toda la sociedad, a medida que erosiona estas autoridades, afirma estar empoderando y liberando a las personas. Pero creo que la idea de Patrick, y es bastante correcta, es que miramos a nuestro alrededor y vemos que, en realidad, arroja a la gente desnuda e impotente ante el poder corporativo, o el poder del gobierno, o las turbas de Twitter. R.R.R. Reno Comparo mi infancia Ciertamente crecí en una época, el viejo tipo de moralidad burguesa de la década de 1850, que alcanzó la mayoría de edad en los años 70, y que todavía tenía cierta fuerza, y ser extraño o excéntrico, era doloroso. Quiero decir, había un fuerte énfasis en ser normal, por lo que era doloroso estar en el perímetro de los niños normales, pero eso palidece en comparación, como observé, con lo que sienten los estudiantes de secundaria, especialmente las niñas, como su increíble vulnerabilidad a ser cancelados en las redes sociales. R.R.R. Reno Así que pregunto, ¿nuestra sociedad se ha vuelto más libre, o estamos en más esclavitud? Creo que nos hemos vuelto más liberales en términos de liberalismos, eliminando esa restricción de la normalidad. Y eso debería haber hecho a la gente más libre. Pero creo que la idea de Dinin es que, de hecho, los ha deracinado y los ha privado de un contexto o una base sobre la cual ser realmente independientes de estas presiones sociales, y las presiones corporativas, y las presiones económicas, psicológicas. Quiero decir, caramba, el número de jóvenes que toman medicamentos para problemas psicológicos es realmente lo que, es como un tercio ahora. Esto no es un signo de una sociedad de autosuficiencia mersoniana, individuos. Zai Kélat Seguro que no lo parece, no. R.R. Reno Así que creo que una de las razones por las que el libro de Dinin realmente tuvo mucha atracción, es que la gente piensa, bueno, el liberalismo dice ser triunfante, y estamos mirando a nuestro alrededor pensando, pero no nos sentimos muy libres. Entonces, ¿qué explica eso? Esa es, creo que una de las razones por las que el libro realmente resonó con la gente, muchos de los cuales no los pondría en el propio campamento de Dinin, pero sin embargo sintieron que tenían que leerlo y pensarlo porque sabían que tenían un problema. Zai Kélat Sí. Derecha. Bien. Así que esta tendencia en el liberalismo para que el ser humano sea, como dijiste, desracinado, y esa es una palabra particularmente fuerte, si piensas en la naturaleza humana como una naturaleza social, y donde incluso las redes sociales son más aislantes que socializar, te conviertes en la única figura. R.R. Reno Paradójicamente. Zai Kélat Enfrentar al IRS, o enfrentar a Walmart o Apple o lo que sea, y eso es de hecho inhumano, o la forma en que vivimos, es inhumano, que es probablemente la razón por la que estamos tan medicados. Si un tercio está medicado legalmente, eso es solo el comienzo del problema, porque estamos medicados de muchas, muchas otras maneras. R.R. Reno Obviamente, la epidemia de adicción a la heroína y cosas por el estilo, es una especie de medicamento. Zai Kélat La pornografía, por ejemplo, es medicante, en cierto sentido, está proporcionando una comodidad y un contexto donde, de lo contrario, el yo solo está sufriendo. R.R. Reno Supongo que se podría decir, mira, el liberalismo es el ismo de la libertad. Es en la misma etiqueta que promueve la libertad. Así que se podría decir que la libertad es ser capaz de hacer lo que quieras. Creo que esa es una definición no controvertida de libertad. La libertad es la capacidad de hacer lo que quieras. Parte del descontento político en Estados Unidos es que las personas no sienten que son capaces de hacer lo que quieren. ¿Qué quieren? Quieren ser dueños de una casa. Quieren seguridad financiera. Así que en un ámbito económico, se sienten más, y Dinin habla de esto en su libro. Se sienten más limitados y no empoderados. R.R. Reno Si nos fijamos en las encuestas, tenemos una gran disminución en el matrimonio entre la generación Z y los millennials, pero no hay una disminución en el número de personas que dicen que quieren casarse. Así que parece que tenemos personas que no parecen obtener lo que quieren. Tal vez están en esclavitud a sus propios vicios. No es como si alguien tuviera el pulgar sobre ellos diciendo, no puedes casarte. De hecho, por el contrario, Obergefell significaba que los hombres pueden casarse con hombres y las mujeres pueden casarse con hombres. Ha habido una expansión de la libertad legal para casarse. Zai Kélat Más opciones Sí R.R. Reno Más opciones Pero como realidad social, creo que las personas no son capaces de hacer lo que quieren. Quiero decir, este es el interior de los fundadores. Reconocieron que una sociedad democrática requería fundamentos morales y religiosos. Hay que tener una población disciplinada para poder emplear el derecho de autogobierno de manera efectiva. Pero esto es en realidad. Creo que ha sido un conservador a largo plazo. Intuición llamada libertad ordenada. Pero creo que lo que Dinin está destacando es que el triunfo del liberalismo y su erosión agresiva de las fuentes de autoridad no liberales, en realidad han hecho que las personas sean menos libres. Zai Kélat En efecto. Sí, y parte de eso, hablé de la naturaleza humana como social, pero lo había olvidado, pero me lo acabas de recordar y algo que dijiste que Dinin también habla de nuestra separación de la naturaleza real, del mundo natural, porque el liberalismo es una ideología de la dominación de la naturaleza. R. 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 Reno Correcto, está un poco arraigado. No estoy seguro de que lo requiera, pero ciertamente está entrelazado con la noción de Francis Bacon de que la función de la razón es conquistar la naturaleza y usar nuestro conocimiento científico para el alivio del patrimonio del hombre, como se dijo. Así que siempre estamos tratando de manipular y transformar en lugar de honrar y ajustarnos a la naturaleza. Creo que está relacionado con esta cuestión de la libertad. Aristóteles, y creo que es una buena visión aristotélica. R. R. Reno Aristóteles reconoció que, de nuevo, la libertad es hacer lo que quieres. Sigamos con esa definición, no con la definición de Aristóteles, seguimos con eso. Es muy moderno. Pero si actuamos en contra de nuestra naturaleza, entonces vamos a encontrar resistencia, por así decirlo. Así que estamos un poco condenados al fracaso, si nuestro objetivo en la vida es algo tan contrario a nuestra naturaleza, porque es como la ficción, o es como correr cuesta arriba y arena o cualquiera que sea la metáfora que quieras usar, para ilustrarlo. R. R. Reno Mientras que si nuestras metas, ambiciones y deseos están de acuerdo con la naturaleza, son naturaleza, entonces podemos operar sin problemas y armoniosamente, con mucha menos fricción. Y entonces, si lo que queremos está de acuerdo con nuestra naturaleza, es mucho más probable que obtengamos lo que queremos. R. R. Reno Esto significa que en una sociedad que es propicia para la libertad, los jóvenes tienen que ser socializados, entrenados y disciplinados para querer lo que está de acuerdo con su naturaleza. Y esa fue una especie de forma larga de decir que, y el liberalismo, por supuesto, rechaza que alguien deba tener la autoridad para socializar a los demás de acuerdo con una determinación y. R. 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 Reno R. 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 Reno Siempre es peligroso empoderar a otros para que decidan para qué sirven los seres humanos, pero negarse a otorgar a nadie esa autoridad realmente condena a los jóvenes a tener que inventarlo por su cuenta. R. 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 Reno Siempre les decía a mis alumnos cuando solía enseñar, si alguien viene a ti y te pregunta, ¿qué debo hacer? Y tú dices, bueno, haz lo que creas que es mejor, no es un buen consejo. No vendrían a ti si supieran lo que es mejor, quieren orientación. Y tenemos una cultura educativa amplia en los Estados Unidos hoy en día que no les dirá a los jóvenes lo que es mejor para ellos. R. 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 Reno Tú decides que es lo mejor para ti. Bueno, esta es una receta para el desastre. R. 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 Bueno, dije que, a medida que tenemos estas conversaciones dentro de la iglesia católica, creo que están resonando a través de su diario ciertamente. ciertamente. Ves a los no católicos interactuando con esta conversación. Pero dije que prácticamente todas las personas con las que hablas sobre estas cosas, eventualmente surgirán el libro de Patrick Dinin. Pero me parece que al menos existe la posibilidad de que haya alguna manera en que el libro de Patrick Dannen sí sea una respuesta a Richard Dion Neuhaus y George Weigal y algunas de las cosas que se hicieron y dijeron en las décadas anteriores a que saliera el libro de Patrick Dinin, lo cual no puedo decir. Saeed Kellett. Honestamente, realmente no puedo decir, hay una diferencia en la teoría o en una diferencia en el énfasis de lo que estas diversas partes están diciendo. Pero me parece, al menos hasta cierto punto, que el énfasis de Richard Dion Neuhaus y George Weigal y algunos otros es más positivo sobre la fundación de democracias liberales modernas, como los Estados Unidos, más esperanzador al respecto, si solo engendramos una recuperación de nuestra herencia cristiana y que el Patrick Dinin, y ahora creo que incluso tal vez Scott Hahn y algunos otros en eso son menos optimistas al respecto. ¿Estoy leyendo eso correctamente, en primer lugar? R. R. Reno. Sí. Hay una cuestión de... derecha. Sí, creo que está bien dicho, pero supongo que lo intentaría. Como he tratado de profundizar en esto, algunos de estos debates me parecen ejércitos ciegos que luchan a medianoche. Hay mucho calor, no mucha luz. La gente habla entre sí. Así que he tratado de pensarlo bien, en mi mente. R. R. Reno. Quiero decir, alguien como John Stewart Misch clásico liberal del siglo XIX. Misch en su libro sobre la libertad ve que la mejor sociedad libera a las personas de las convenciones sociales para que podamos emprender experimentos en la vida. Entonces, si realmente crees en Misch, entonces pensarías que sería el deber de la autoridad política prestar su poder a la gran tarea de socavar o incluso eliminar la autoridad del consenso social sobre los individuos. R. R. Reno. Y esto ayuda a explicar la corrección política y así sucesivamente porque es obligatorio. La gente me dice, yo digo que la corrección política o el proyecto del despertar contemporáneo es un intento de eliminar a cualquier autoridad. Es una especie de anarquismo con respecto a la vida moral. Will dirá, ¿cómo puedes decir eso cuando son tan punitivos? R. 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 Reno. Tienes que ser sin prejuicios hacia los demás. Tienes que serlo. Así que es paradójico, ¿verdad? Ay. Saí Kélat. O alguien diría que es contradictorio. R. R. Reno. Bueno, no estoy seguro de que sea un porque es un metacomando. Saí Kélat. Sí. Bien. R. R. Reno. Durante las rebeliones estudiantes estudiantiles de 1968 en París, el eslogan más llamativo que los estudiantes colocaron en las paredes fue, está prohibido prohibir, punto. Saí Kélat. Para prohibir. Sí, lo recuerdo. R. R. Reno. Así que es una afirmación paradójica. Está prohibido prohibir, pero es una metadeclaración de que hay un mandamiento. No juzgarás, punto. Saí Kélat. Sí. Bien. Bastante justo. R. R. Reno. Y creo que esa es la redacción a The Observen de la posición de Ion Stewart Misch sobre Liberty. Misch es un personaje complicado, pero digamos que esa es una cierta forma de llevar a Misch al enésimo límite. Hay mucho de eso en nuestra sociedad ahora. Saí Kélat. Sí. Sin duda. R. R. Reno. Y dice que debemos usar el poder del Estado. Así que tenemos crímenes de odio o tienes leyes contra la discriminación y consigues que el florista o el panadero en Colorado sean arrastrados a la corte porque no horneará un pastel de bodas para una pareja gay. Eso es usar el poder del Estado para castigar a alguien por violar el primer mandamiento. No juzgarás. R. R. Reno. Esa es una especie de, lo que yo llamo integralismo liberal, que es que todo el mundo tiene que caer bajo la autoridad de, no juzgarás y que la autoridad cívica responsable empoderará a las personas para hacer cumplir ese mandamiento. R. R. Reno. Creo que Huaygal y Noijus pensaron que, de hecho, un peligro es la tendencia dentro de la cultura democrática liberal y que, por lo tanto, nuestro proyecto debería ser renovar y revivir constantemente las instituciones no liberales de la sociedad. Zai Kelat. Sí. R. R. Reno. Esa iglesia, de nuevo, la universidad, la familia, la logia amazónica local, lo que sea, las llamadas estructuras mediadoras de la sociedad y esto atenuará el carácter shiadista del liberalismo sin ataduras, para usar esa imagen. Creo que lo que Dinin y otros están diciendo efectivamente es que, suena bien en teoría, pero de hecho, la política y la cultura siempre están entrelazadas y que necesitamos tener una política que use la autoridad política para restaurar la autoridad de la familia, la iglesia, la vida cívica, etc., de modo que el liberal integralista 28 minutos y 56 segundos diga todo lo que necesita caer bajo el no juzgar, mientras que Patrick Dinin está diciendo, bueno, tenemos que inclinar la balanza y la otra. Dirección, punto. R. R. Reno. Y. Tal vez no. No hay una razón singular, sino que necesitamos usar la autoridad política para restaurar. Quiero decir, es el principio de subsidiariedad. Zai Kelat. Sí, punto. R. R. Reno. Tiene dos lados. La subsidiaria es que la potencia más alta no debe usar la función de la potencia inferior. Pero si lees, el 13 sobre esto, también dice que hay momentos en que la autoridad superior tiene la responsabilidad de proporcionar subvenciones o proporcionar apoyo para que la autoridad inferior pueda cumplir su función. R. R. Reno. Y. Sí, efectivamente, los créditos fiscales por hijos son subsidiariedad principal. La autoridad superior, la autoridad política tiene el deber de proporcionar los recursos necesarios para que los padres ejerzan su autoridad legítima sobre sus propios hijos o la elección de escuela o los vales y todo ese tipo de cosas caerían en esa visión de subsidiariedad. R. R. Reno. Así que este es mi punto acerca de, recibo mucho calor, no luz. Quiero decir con Noé Hous. De hecho, sea ciencia cierta que la argumentó a favor de la elección de escuela y los vales y cosas por el estilo. Leyes del sábado, u otro ejemplo del uso de la autoridad política para apoyar el trabajo de las comunidades eclesiásticas. Algunos de mis amigos pastores dicen que una de las grandes amenazas en este momento es la invasión de los domingos por la mañana por las ligas deportivas. R. R. Reno. Prácticas y partidos los domingos por la mañana. Y dado que los estadounidenses somos estos completos maníacos de las cosas deportivas, esto realmente puede erosionar la influencia de la iglesia sobre los jóvenes. Así que de nuevo, creo que esto es parte de lo que Dinin es tomar la forma de pensar de Dinin y ponerla en términos prácticos. Bueno, debería el ayuntamiento establecer lo que solía llamarse leyes azules, leyes de sábado que restringen las ligas deportivas a sábado y domingo después de la 02-00. R. R. Reno. Quiero decir, obviamente esto no puede ser una violación de nuestro orden constitucional porque tuvimos estas leyes 200 años, pero las últimas dos generaciones han visto la recesión de cualquier tipo de voluntad de imponer esas leyes, por lo que esas leyes fueron derogadas. Así que veo a Dinin en este conflicto, encendiendo un cierto tipo de escepticismo limitado del gobierno como, vaya, comenzamos a ir por esa ruta y los secularistas se apoderarán de ella y realmente usarán el poder del Estado aún más para imponer su punto de vista, punto. R. R. Reno. Mientras que creo que el punto de vista de Dinin es parte del Estado que ya está haciendo eso, el mandamiento singular, no juzgarás, por lo que necesitamos entrar en este debate político y proponer usos moderados, pero significativos de la autoridad política para reforzar. Zai Kelat. Las instituciones mediadoras. R. R. Reno. Las instituciones mediadoras. Como dije, me encuentro del lado de Dinin en eso. Quiero decir, la retórica puede ser exagerada. Si bien el liberalismo fracasó, no creo que el liberalismo. Quiero decir, no creo que nuestro sistema constitucional, en realidad creo que funciona bastante bien. Quiero decir, toda la agitación en torno a las elecciones de 2020 y tienes que mirar hacia atrás y pensar, sabes, los fundadores no eran tipos estúpidos. Quiero decir, diseñaron un sistema que es. Funciona sorprendentemente bien. Zai Kelat. Si punto. R. R. Reno. No tengo ningún interés en. Zai Kelat. Al verlo como una cosa del pasado que de hecho ha fracasado. R. R. Reno. Si. No creo. Zai Kelat. Ver que su historia ha terminado. R. 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 Reno. El problema es que nuestro consenso gobernante se ha vuelto sobredeterminado por un énfasis singular en el liberalismo. Creo que el liberalismo. El liberalismo es realmente malo cuando es un sustantivo. Liberal no es bueno como sustantivo, pero es muy bueno como adjetivo. Una democracia liberal, un católico liberal. Me gustaría pensar que en algunos aspectos soy un católico liberal. Ampio con respecto a aquellos que no están de acuerdo conmigo, dispuestos a escuchar aunque creo que una persona está equivocada y equivocada, de acuerdo con aquellos que no están de acuerdo conmigo espacio en nuestra sociedad para vivir de la manera que piensan que es correcto. R. R. Reno. Creo que estas son cualidades liberales. Pero si soy liberal, si lo convierto en un sustantivo y lo hago, ¿a qué soy leal? Soy leal al liberalismo. Luego me convierto en un activista que intenta aprobar leyes para que los mormones no puedan socializar a sus hijos en lo que sea. Zai Kélat. Exactamente. R. R. Reno. Sabes lo que estoy diciendo. Zai Kélat. Sí, vamos a cerrar escuelas católicas en Oregón, como intentaron hacer. R. 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 Reno. Sí. Pienso de nuevo, porque fracasó el liberalismo, que como opismo, el liberalismo tiene una trayectoria hacia la intolerancia, me parece. Porque es un poco monista. La libertad es lo único que apreciamos cuando, paradójicamente, no podemos ser libres a menos que apreciemos otras cosas que no sean la libertad. Zai Kélat. ¿Cómo terminas en una sociedad que no está constantemente negociando sobre cosas que realmente no son negociables, como matar niños? ¿Ves lo que estoy diciendo? Sí somos. R. R. Reno. Bueno, eso no es negociable, pero la cuestión de las restricciones al comercio el domingo, eso es negociable. Quiero decir, en otras palabras, hay personas en Berkeley, California, que es un lugar muy secular, pero puede haber liberales en Berkeley que se preocupen por la invasión del comercio de todo. R. R. Reno. Ciertamente conozco aliados judíos a quienes les gustaría que hubiera un sábado y dado que es una nación cristiana, eso va a ser el domingo, preferirían eso a lo que tenemos en este momento. Quiero decir, ya sea que tengamos un flechazo navideño en la plaza de la ciudad, de nuevo, estas son cosas sobre las que podemos negociar. R. R. Reno. Si se debe o no que los estudiantes de último año de secundaria tomen un curso de filosofía para graduarse, eso depende de la negociación. Ya sea que deban o no tener una clase obligatoria de Biblia, alfabetización bíblica. Me refiero a nuestro sistema constitucional, la separación de la Iglesia y el Estado, no podemos tener instrucción religiosa, pero la Biblia es una. Zai Kélat. Literatura mundial bastante básica. R. R. Reno. Es realmente literatura mundial básica. Es una piedra de toque para la civilización occidental y la idea de que cada estudiante de secundaria en Estados Unidos debe tener un conocimiento práctico de algunos de los principales libros de la Biblia me parece algo perfectamente sensato. No tienes que ser católico o cristiano para pensar que es una buena idea, así que eso es negociable. R. R. Reno. Creo que repasamos una larga lista de cosas en las que se pueden hacer compromisos y se pueden llegar a acuerdos. ¿Alguna vez se resolverán finalmente? No. Bienvenidos a la vida política. Sí. T. S. Elliot dijo, ninguna guerra cultural ha perdido finalmente porque ninguna guerra cultural ha ganado finalmente, punto. T. Saí Kélat. Lo cual es un pensamiento aterrador, pero también vigorizante. R. R. Reno. Sí. Pero creo que, a tu punto sobre la cuestión de la vida, quiero decir, no puedes tener una sociedad en la que esté bien matar a personas inocentes. T. Saí Kélat. No. R. R. Reno. O para esclavizar a la gente. Así que hay estos actos intrínsecamente malvados que no están abiertos al compromiso y la negociación, pero nunca debemos imaginar eso. El problema con los liberales es que tienen una tendencia a encontrar sus propias preferencias políticas como parte de la tabla de los Diez Mandamientos. Los nuevos Diez Mandamientos y no romperán ningún compromiso o al menos pretenden no hacerlo. Z. Saí Kélat. Bueno, a menudo me encuentro leyendo estos materiales, algunos de los cuales están en su publicación, First Things y pensando, no estoy exactamente seguro de cuáles son las distinciones. Entonces, realmente aprecio su ayuda para ayudar a hacer esas claras distinciones. R. R. Reno. Quiero decir, creo que la distinción entre, creo que George Weigar y Patrick y otros, Dinin, tal vez, pero otros llamados integralistas es que George ciertamente quiere una renovación de las instituciones y autoridades preliberales, pero quiere que sea de base. Los integralistas dicen, esta es una visión ingenua sobre la interacción de la política y la cultura y tiene que haber un programa político para la renovación de estas autoridades, punto. R. 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 Reno. Y esto da, un cierto tipo de conservador los CBGBs porque significa empoderar al Estado para que actúe. Pero creo que podemos tomar medidas estatales. Hacemos todo el tiempo con respecto a todo y muchas cosas en nuestra sociedad. Pero alterar los créditos fiscales para tratar de promover el matrimonio y la familia no me parece que corra el riesgo de coerción, que creo que un liberal. R. R. Reno. Tal vez soy un integralista liberal. Recuerde que liberal se puede usar como adjetivo. Probablemente lo sea. Probablemente soy un integralista liberal en el sentido de que, el argumento que hacen los liberales es que cada sociedad tiene que tener alguna visión del fin final del hombre. Así que la neutralidad liberal es realmente la visión del fin final del hombre es decidir cuál es su fin final. Zai Kélat. Sí. Exactamente. R. R. Reno. Derecha. Así que es este vacío abierto, y creo que el fin final del hombre es conocer y amar a Dios. Si crees que el fin final del hombre es conocer y amar a Dios, entonces, como legislador, por supuesto, vas a tratar de alentar la posibilidad de que las personas lleguen a conocer y amar a Dios. R. R. Reno. Ahora bien, si eres un integralista liberal, tienes mucha sospecha endogámica del poder del gobierno para lograr los fines que proclama lograr. Entonces, si decimos que nuestro objetivo es llevar a las personas a conocer y amar a Dios, y usamos el poder del gobierno para hacerlo, es muy fácil que eso sea cooptado por motivos básicos, por lo que eres muy cuidadoso. R. R. Reno. Y. Luego, en segundo lugar, puede ser un liberal también por esa noción central de que cualquier cosa que hagamos para alentarlo debe ser un estímulo de la libre afirmación de las cosas por parte de las personas. Todos los padres saben que usted no puede criar a sus hijos en la iglesia y hacerles creer. De hecho, a veces si te esfuerzas demasiado, será contraproducente. Zai Kelat. Exactamente. Derecha. Sí. R. R. Reno. Así que puedes animar. Fracasar, llevar a sus hijos a la iglesia es garantizar casi que no lo harán. Y vivimos en una cultura liberal que hace eso. Dice que estaría mal. Quiero decir, conozco gente, gente secular, que dice que, ¿llevas a tus hijos a la iglesia? O, no. Queremos darles la libertad de tomar una decisión cuando sean adultos, punto. R. R. Reno. Pero eso garantiza que no lo harán. Así que este tipo de intuiciones que tenemos sobre los límites de lo que la autoridad puede hacer informará nuestro sentido de, hasta qué punto podemos usar la autoridad política para lograr buenos fines. Zai Kelat. Y parece que estos pensadores católicos están contribuyendo a una discusión más amplia sobre el propósito del gobierno, los propósitos de las economías y todo eso, y es uno al que su publicación, First Things, fundada por Richard Dion Noijos y la revista de religión y vida pública, está contribuyendo enormemente. Realmente aprecio que se tome el tiempo para hablar con nosotros. R. R. Reno. Gracias. Zai Kelat. Felicitaciones por el éxito continuo de la revista. R. R. Reno. Gracias. Zai Kelat. Solo en una nota personal, a fines de los 90, mi padre me compró una suscripción a First Things y esa suscripción nunca ha caducado en el año desde entonces. Ha significado mucho para mí, este diario, como lo ha hecho para muchas otras personas. No es un diario en el que estés de acuerdo con todo lo que se imprime. Es un diario en el que te provocan a pensar más profundamente sobre cuáles eran tus suposiciones, y es realmente un diario hermoso en ese sentido. Zai Kelat. En las últimas décadas, realmente me ha impresionado este debate, este debate en curso, y son varias dimensiones sobre, cuánto puede el cristianismo, en particular el cristianismo católico, acomodarse a las suposiciones y las prácticas del mundo moderno. Esas suposiciones y prácticas que tan a menudo se defienden como casi el fin de la historia como dijo Francis Fukuyama, pero no son el final de la historia. Zai Kelat. La democracia liberal no es el fin de la historia. La historia continúa. Hay más que debatir y es mejor lo que podemos hacer. Así que estoy muy agradecido de que hayamos podido tener esta conversación con Rusty Reno. Muchas gracias a todas las personas que publicaron este excelente diario, First Things. Si desea ponerse en contacto con nosotros sobre este episodio o cualquier otro episodio, tal vez un episodio futuro, le gustaría que lo hiciéramos, envíenos un correo electrónico focus arroba catolic com. Zai Kelat. Si está dispuesto, por favor apóyanos financieramente. Se necesita dinero para hacer lo que hacemos aquí. Jivecatolic.com es donde puedes apoyar esta conversación. Si estás escuchando en Apple, Spotify, Stitcher o uno de los otros servicios de podcast. No olvides dar me gusta y suscribirte para que se te notifique cuando haya nuevos episodios disponibles. Zai Kelat. Y, estamos creciendo en YouTube. Estamos muy agradecidos por eso. Particularmente, Sach está muy agradecido por eso porque el trabajo depende de eso. Así que si no te importa suscribirte y golpear esa pequeña campana allí, se te notificará cuando haya nuevos episodios disponibles y Sach pueda mantener su trabajo. Soy Zai Kelat. Hasta la próxima. Si Dios quiere aquí mismo en Casa de Cáncer Focus.